Haitianos que residen en esta región nordeste dicen que es lamentable la situación que se vive en la actualidad en su país de origen. Aseguran que las protestas son patrocinadas por los opositores al gobierno. Porque yo no sé, pero el otro partido que él estaba haciendo, haciendo daño ahora, pero el gobierno que tenemos ahora es bueno, pero el otro partido que él estaba haciendo es mala cosa para dañarlo. Fue la misma palabra que yo tengo, pero tú sabes cómo está. Cuando otro gobierno quiere coger otro partido, pero dañar otro para pagar un país de cuatro, a la gente que no piensa bueno, paga la cosa mala, para que vota el partido que tiene para que coge el sitio. Por eso no parece que es una cosa mala, pero imagínate, pero eso no puede ser tampoco. Es el aplauso del presidente y el gobierno también que ha sido una cosa que no es malo hecho. Bueno, no sé, pero tú sabes por qué, pero yo tengo mucho tiempo, casi tiene dos años aquí. Lo que pasa, la cosa que está pasando en Haití, yo no sabe de eso. Para Haití está bien, tiene que matar a todos para que vuelva a otra nación, porque todos sobreviventes son ladrones, todos, mira a quién que lo digo caché, soy un activo allá. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.